Recuerdo las disputas con mamá de adolescente Cuando me creía autosuficiente, menudo valiente Gritos, cristales rotos, amor ausente Me bajaba a fumar, ¿quién que escapar de ese ambiente? Mi padre tratando siempre de entenderme y nada Yo me iba encerrando, la impotencia les ahogaba Así cada día hasta altas horas de la madrugada Pintando fachadas con la rabia de empifada Jugándome clases, trapis en el instituto Nos creíamos reyes, no hubo error más absoluto De eso hasta una cárcel en forma de fábrica Tan solo un paso, allí por dentro sangran lágrimas Cargando camiones en la obra y otra cárcel más Casi diez años con ese cáncer, una eternidad Mi mente creatividad salvaje en una jaula Esperando el viernes pa' poder anestesiarla Malos hábitos se hicieron fuertes en los míos No salía de un río, en otro ya andaba metío Miramos atrás, pero ya no éramos críos Vimos como un río nos arrastraba al vacío Al pie de la desgracia, una vez más Necio a donde crees que vas andando para atrás Una y otra vez con la puta misma piedra Una y otra vez hasta el cuello de mierda Al pie de la desgracia, una vez más Empiezo a pagar por negociar con Satanás Una y otra vez moliendo el polvo del suelo El hip hop salvó mi vida y soy un hombre nuevo Recuerdo la época de las rapes y el hard techno Coqueteando con ruletas rusas en infiernos Falsas amistades grandes, lagunas mentales Mañanas de seguir consumiendo hasta la tarde Cuatro días en coma, ni ni otra depresión Adicción tu prisión si no aprendes la lección Insalvable, a muchos les ha costado una vida No encontraron la vacuna a tiempo como un SIDA Ni suerte encontrar a quien luchó hasta el fin por mí No hay palabras para agradecértelo, Nuri Cinco años es mucho pa' salir de un laberinto Desde dentro, exento de visión, todo es distinto Siempre el mismo cuento, mentiras, el autoengaño Quemando dinero sobre el espejo de un baño Cercano a la esquizofrenia, cambios de humor Se alejó mi peña, creo que hicieron lo mejor Todos cansados de mí, cansados sí, incluso yo Noche sin poder dormir, preso de un falso amor Solo te cuento lo que viví, no doy consejos Solo soy un hombre con cara de niño, alma de viejo Al pie de la desgracia, una vez más No es que a dónde crees que vas andando para atrás Una y otra vez, con la puta misma piedra Una y otra vez, hasta el cuello de mierda Al pie de la desgracia, una vez más El precio a pagar por negociar con Satanás Una y otra vez, mordiendo el polvo del suelo El hip hop salvó mi vida y soy un hombre nuevo Recuerdo mi pasión por el rap porque aún la siento Casi quince años trabajando por un sueño La única terapia que me sanaba por dentro Una década sin grabar, pero libretas, cientos Recuerdo mi primera demo, Necrópolis Flipaba con Soma, no concebía estar allí Un poco de aliento después de tragar cemento Escupí esos raps oscuros llenos de talento Con la tensión que anidaba dentro en mis entrañas Comencé a hacer mis pequeños bolos por España Aún así la blanca me robaba tanto tiempo Que casi pierdo mi tren en el jodido intento Nacho me apoyó desde el primer momento Hoy cuento con otra familia por la que siento Que daría la vida Chimo, Frank, Jampier y el resto Ya dejé lo malo atrás, el rap es mi alimento Sangre de mi sangre, mi primer proyecto serio Puse toda la ilusión por sonar en tu estéreo Hoy hago balance y doy las gracias mientras pienso En el próximo rap de mi primer álbum intenso De autobiografía no se resume en un día Menos en un rap si empezara no acabaría Hoy la luz alumbra este camino de conflictos Sufrí demasiado pero sigo estando invicto Si se parece a tu historia formas parte de mi Bebí de mil charcas con malaria y resistí Gracias a mi gente sigo fuerte, sigo vivo Gracias si me sientes y gracias si estás conmigo Al pie de la desgracia una vez más No es que a donde crees que vas andando para atrás Una y otra vez con la puta misma piedra Una y otra vez hasta el cuello de mierda Al pie de la desgracia una vez más El precio a pagar por negociar con Satanás Una y otra vez mordiendo el polvo del suelo El hip hop salvó mi vida al sol de un hombre nuevo Al pie de la desgracia una vez más Sangrando por dentro Una vez más Hombre y hombres y mujeres hago música del corazón Una vez más Una vez más